Primer Trofeo Costa Tropical Crucero y Vela Ligera, 16 y 17 de Julio. Sigue las pruebas desde cualquier playa o paseo de la Costa Tropical. Salida de las dos jornadas desde las 11.30 de la mañana y recorriendo 17 millas entre Torre Nueva y La Herradura. Organiza Real Club Náutico de Motril y Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. Colaboran Ayuntamientos de Motril, Torre Nueva, Carchuna, Calahonda, Salobreña y Almuñécar La Herradura. Primer Trofeo Costa Tropical Crucero y Vela Ligera, 16 y 17 de Julio en la Costa Tropical de Granada.